Les presentamos la mejor alianza hacia la empleabilidad. Diallo, Altipal y el Instituto Superior Mariano Moreno se unen para transformar vidas y reducir desigualdades en Colombia. A través de estos esfuerzos conjuntos buscamos fomentar el trabajo decente y desarrollar habilidades socioemocionales, acelerando el cierre de brechas y brindando acceso igualitario a recursos y oportunidades de empleo. El éxito de nuestro programa Diallo, Learning for Life, que capacita en coctelería y hospitalidad a jóvenes de contextos diversos, nos inspira a ir mucho más allá. Por eso, hemos lanzado un nuevo piloto en colaboración con Altipal, Learning for Life, un salto hacia la empleabilidad. Altipal brinda capacitaciones intensivas en ventas a jóvenes participantes del programa Learning for Life y luego se realizan salidas a campo, donde los participantes conocen en terreno y de primera mano la dinámica en ventas. En Diallo, estamos comprometidos con la movilidad social de las personas jóvenes en Colombia y lo más importante, nos aseguramos de que la mitad de las personas participantes sean mujeres. Queremos que tengan más oportunidades de empleabilidad. Integrar a Altipal como socio en nuestro programa social refuerza nuestro compromiso y expande nuestras posibilidades. Con esta edición, logramos que las personas de Learning for Life estén más preparadas para descubrir el mundo y realizarse como profesionales. Creando alianzas, generamos mejores oportunidades. Juntos, estamos haciendo un salto hacia adelante. Estamos haciendo un salto hacia la empleabilidad.